Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Señor Cabezón, estamos en un nuevo vídeo de Ringwall y estamos con el incendio, el incendio de Bantosía, porque vaya que está liado ahí la Bantosía. Me decíais que de hacer esto con una puerta copón, con una puerta que queda abierta, pero si es que es pura lógica, o sea, esto lo tenía que haber hecho desde el minuto cero, pero yo qué sé, yo qué sé, se me fue ahí la flapa totalmente. Voy a poner un par de ellas, para por si acaso, claro, porque si ahora lo tenemos totalmente cerrado, van a atacar aleatoriamente, a lo mejor atacan por aquí, o atacan por aquí, o vete a saber por dónde se les antoja atacar, si es que... A ver, área de hogar, reducir área de hogar, es que el incendio, si no llueve o algo así, va a empezar a llegar hasta aquí arriba, nos la va a liar, van a salir esta gente para aquí afuera, y tampoco es plan, entonces de momento toda esta zona, hasta que no sea terminada, no es área de hogar. Todo esto, que se prenda a fuego, lo que quiera. Y todo eso de ahí afuera, que no sé qué hace como zona de hogar, también. Por aquí lo mismo, está el ras del muro. Veo por aquí esto, a saber qué construiría ahí en su momento yo, para poner eso como zona de hogar. Toda esta zona de aquí afuera, tres cuartos de lo mismo, yo creo que cada vez que ponen las trampas, sale automáticamente ahí la zona de hogar. Yo creo que, o todo esto igual, no tiene por qué ser zona de hogar. Vale, 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 por aquí no se sale, por aquí sí, todo esto, lo mismo. Que no sea zona de hogar de momento, ya iremos viendo cómo avanza el incendio, porque mirad la que está liando. Os he echado llover, al final va a llegar hasta donde yo os diga, hasta el final. Vale, muchísima comida, los almacenes llenos, así que es tontería volver a cultivar ahora mismo. Vamos a esperar que los animales empiecen a comérselo y demás. El eclipse ha terminado. Bueno, no me importa, en el fondo paneles solares creo que no teníamos ninguno, ¿verdad? No me suena de qué. No me suena de qué. Ah, el incendio, eh. Está llegando ya hasta donde está la torreta esta. Ahí está llegando, pues bien. Vale, me pusieron todos estos techos, quedan por aquí de poner, vale. A lo mejor otro par de columnas aquí. A ver, ¿cómo es esto? Queda ahí hasta el borde, perfecto. ¿Algo ha sonado? Alguien ha sonado por completo. Poner, por ejemplo, unas dos aquí y otras dos aquí. Y poner el techo hasta ahí al final. Que se una con esto, por ejemplo. Puede ser una opción. Tiene que venir a poner esas puertas ahí, vale. A esto le queda ya nada. Temperatura aquí dentro, 23 grados. Espero que no estén pasando calor, no debiesen. Mujer salvaje de Ambula. Resultado, tal, 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 pero nada más. A ver, esa mujer salvaje, ¿dónde está? Bueno. ¿Cómo se llama? A ver, dejadme verla. Vitula, la mujer. Pues este se tendría que poder juntar con el otro que teníamos aquí. Que digo yo que ya se habrá ido del mapa, ¿no? No le veo. No, aquí está Bison. Pa' aquí anda. Sin animales y sin nada. ¿Pero pa' qué se mete pa' aquí? Le van a atacar los insectos, lo veréis. Lo raro es que no le hayan atacado ya. Tendríamos ahí dos pa' reclutar. En la colonia maldita. Pero a la colonia maldita no vuelvo. Es que no vuelvo. Les pueden dar por donde yo te diga. La curiosidad, estoy aquí esperando a ver si a Bison le meten los insectos. Que tiene que ser lo más lógico. Anda, mira, por aquí hay una puerta. ¿Irá de algún lado? No entra Bison por ella. Pero la ha pasado cerca, ¿eh? A ver cómo está por aquí la cosa. Grim, ¿tú en qué andas? No sé qué hacía por ahí. Haciendo trampas a lo mejor. Pues tendría que hacerme más puertas que trampas, ¿eh? A ver, los bichos estos se despiertan. Conviven entre ellos, parece. No, ya la han visto, ya la han visto. Ah, no, ¿a dónde van? Corren por aquí, corren por aquí. ¿Dónde van corriendo? ¿A por comida a lo mejor? Sí, a comer, a comer. Que nos faltaba jalea. Sí, mira, aquí está la ropa de Bison, Bison está por aquí. Una cobra está cazando a qué? A uno de los terrieres. Espérate, ¿dónde va? A ver, cobra, ¿dónde están los terrieres? Anda, que andan por aquí los terrieres todavía. No me acordaba de ellos. Mira, un terrier menos. ¡Uy, qué pena! Vete a por otro. Hay muchos. Si no, ya morirán de inanición, tranquilos. A ver, aquí fauna que hay. Es que estoy viendo que está solo esa cobra en todo el mapa. Ahí está. Y se ha comido uno de los terrieres. Pues, ¿para qué se va a ir de aquí? Si tiene siete terrieres más para comer. ¿Quién no quiere siete terrieres más? A ver, Green, no sé en qué andas. Adiestrante a Fercho. Deja adiestrarte y simila a una y tú a la otra. Venga, hacerme esas dos puertas, por favor. Y dejaos de mandangas. Me estáis haciendo un montón de cosas, pero no es lo que yo quiero que me hagáis. Vale, el incendio por aquí para. Una vez que llegan nuestros muros, pues para. Aquí, mira, se está quemando todo el acero. ¿Se daña esto con el calor? No. Ni la torreta, claro. No se dañan. Inspiración de quien te riz. Por el buen humor. Claro que sí, riz. Tú, esta te anima. ¿Me han hecho ya estas puertas? Sí. Vale, pues de momento cerradas las voy a dejar estas puertas. Y de ser necesario, las abriría. Viene ahora una raíz de mecanoides, o como me dijisteis. ¿Vienen estos mismos mecanoides? Pues abrimos para que elijan esto como ruta entrado. ¿Que viene ahora un ataque de cazahombres? Bueno, pues dejamos cerrado para que se vaya con estos de para acá. Y quiero ver, mirad el incendio, eh. Ojo con el incendio. ¿A quién ha disparado? Isimiel, ¿dónde va? A hacer esto. Le van a dar. Le van a dar. Mira, mira, mira. Pum. No, me lo construye Isimiel. ¿Cuánto le queda? Me lo construyo. Me lo construyo. A ver, haré a ahogar. Es que sabía que esto se iba a poner como haré a ahogar. Entonces antes de que venga nadie. Hostia, el incendio, eh. Que va a cogerlo todo, 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 todo. ¿Tenemos algún muro? No. Digo, a lo mejor alguno de madera además de este por aquí. Pero no, es todo ya piedra. Así que adentro no va a entrar. Y Isimiel viene a colocar más. Viene a colocar más. A ver, a ver, a ver. Bien, bien, Isimiel. Terminala. Fantástico. Fantástico porque nos deja de ver el otro. ¿Le podía poner a arreglar este de aquí? Le voy a mandar a arreglar este de aquí más aún. Reparar esto. Hams. No, 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 no. Hams, no. Reducir a ahogar. Todo esto fuera a ahogar. Hams. Vete para acá. Pírate, deja eso. Oh, al elefante también lo han visto. Cogiendo una piedra de por ahí. Se podía ir esto un poquito al mierdote, ¿verdad? Se podía quemar o algo así, pero no. ¿Y quién está por aquí por este otro lado? Ah, el cerdico. Le ven pasar al cerdico. Aquí tendría que haber entonces una puerta que no hay. Construir copia, que se me ha volvido a ponerla. O vete a saber qué. ¿Me arreglas esto y Isimiel? Sí. Bueno, pues este trocito, si hubiese hierba ahora, que esto lo tenía que haber arreglado antes, podría mandar aquí a los animalillos para que vienes a comer por ahí, pero bueno. Incendio, lo sé, lo sé. ¿Dónde está? Espérate. Eso de abajo haré ahogar. Por haber cogido a lo mejor uno de los cacharros, por cierto. Por si acaso alguno de vosotros iba a ir para allá. Ahí está. Están recogiendo estas piedras de aquí. Fantástico. Bien, bien. Tendremos que tener bloques ahora por aquí un poquito de todo. Mira, 516 de caliza. O si viene otra de estas para hacer, pues mira. Y si no es la caliza, para arreglar todo este muro, que es en un principio para lo que estaba. Para hacer todo este muro de aquí y quitar este otro. Así que toca abrió por ahí. Mordida tóxica. Anda, mira. Vitula se ha venido para acá. Os imaginaos que dice ahora... Vitula ha decidido en irse a tu colonia. Estaría bien, ¿no? Cápsulas de carga. ¿Dónde caen? ¡Qué bien! Claro que sí. Carne de Terrier. El mejor sitio. Ahí al lado de eso. Pues ahí se quedan. Ahí se quedan. Mira, ya me están haciendo todas estas trampas de por aquí. Me tendrán que terminar estas de aquí cuando haya algodón. Que habría que decirles que es algodón si me lo vayan plantando. Por ejemplo, es este, creo, ¿no? No es un hierba psicoide. Entonces es este de aquí. Pues ese de ahí, por ejemplo, permitir siempre la siembra. Lo mismo con el lúpulo. El lúpulo permitir siembra. La planta para fumar también. Y la hierba psicoide también. Porque luego estas drogas son para vender. Es para hacer drogas y venderlas. Aquí, supuestamente. No, ¿dónde está el laboratorio de drogas? Aquí. Que está hecho mierdísima, ¿eh? Tendríamos que poder hacer canutos de hierba y medicina. Pero bueno. El de los canutos de hierba lo voy a poner a hacer siempre. Que me hagan todos los que puedan que ya los venderemos. Que hechos creo que nos estopean. ¿Incendio dónde ahora? Bueno, ha llegado hasta aquí el incendio. Y no me están cerrando todo lo que les he pedido que me cierren. ¿Qué andaban construyendo? Que no me he fijado. Nada, ¿no? Pues tendrían que estar construyendo todos los muros estos en exteriores. ¿De qué es esto puesto? De caliza. Pues todo eso tendría que estar puesto. De BSD. A ver, área. Reducir, área hogar. Todo esto lo voy a quitar como área hogar de momento. Hasta que estén los muros hechos. Todo esto. Todo esto hasta aquí. Todo esto. Y aquí esto de donde los muertos yo creo que sí que lo voy a dejar de momento como área hogar. Si tienen que venir a pagar ahí un poquito tampoco pasa nada. Por aquí lo quitamos. Agarreando. Y así pueden seguir trabajando ahí dentro. Que de momento es con lo que vamos a tener que estar tirando para adelante. Ya os lo voy diciendo. Diversión. Habría que ponerle algo más de diversión a lo mejor. ¿Podemos ponerle por aquí, por este lateral, alguna otra cosilla? Mesa de póker, otra barra para herraduras. A lo mejor en otro sitio. Para que jueguen en varios sitios. Aquí. Mira, hierba de fumar se ha podrido. ¿Por qué no estábamos haciendo drojas? Green, ¿puedes reparar el laboratorio? Que está hecho mierdísima. Que solo te hayas que dar ahí unos pequeños golpes. Luego te vas a lo que fueras a irte. Bueno, nos quitan el árbol este que estaba aquí delante. Ah, no. Aquí al final no había puerta. Pero no llueve, ¿eh? Fijaros el incendio y lo que está creciendo. Mirar, 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 mirar. ¿Qué pedazo de incendio? ¿Hasta dónde llegará? Los dioses de Ringwald, ¿cuándo nos darán...? ¿Cuánto llamas de clima antinatural? Dos días y medio, eran siete u ocho. Pero ¿cuándo nos darán los dioses de Ringwald la opción de...? De que esto se apague, que se echa a llover o algo así por el estilo. Porque mirar que... ¡Qué pasada! Es que lo estoy viendo y es un pasote de la leche. Virgen santa. Es que lo miro y sigue creciendo, y sigue creciendo. Venga, vamos a darle a tal velocidad. De momento... Mira, Green haciendo trampas. Fantástico. Fantástico. A más trampas mejor. Estas de qué son. De madera, vale, sí. A más trampas mejor. Y pondría más, ¿eh? Ya que son de madera, pondría más. O sea, en plan de que cuando quieran llegar por aquí abajo ya no van a poder casi ni llegar. También tendría que arreglar esto de aquí. Por cierto. Y hablando un poco de todo. Y ahí. Eso es relativamente importante determinar aquí, que es una torreta, ¿verdad? ¿Incendio por dónde ahora? ¡Ah! Que la puerta es de acero. ¡Pobre Hams! Está todo el rato la puerta esa. Ahora otra vez. Hasta que no se prenda fuego esto, nada. Claro, al ser de acero... Se queman las puertas. A ver, que va a saltar otra vez en breve. O se quema esto o vuelve a saltar en breve. Asaltar en Albuteu. Mo. Se viene por aquí a matar Jorsais. Este no me lo pierdo. Vamos, Arenalbuteu. Te vas a pegar con Bitula, Bitola o como se llama, ¿eh? Que está por aquí arriba. Ah, ¿ya no está? ¿Ya se ha ido? ¿Y Bison? ¿Sigue por aquí? Sí, están para aquí los dos. No sé. Serán felices entre... Entre insectos. ¿Y este no hace un ataque directo? Pues nada, estoy pendiente de cuando ataque. Para ver qué hace. Para ir a verle. Solamente a ver qué hace. Vale, si me ir haciendo cigarritos... ¿Incendio dónde habrá? Uh, que este trozo aquí es de madera. Vale, vale, vale. Muy buena esa de apagarlo, Hams. Estás en todo. Vale, estos han comenzado el asalto. Irá a matar Jorsais. Ya os lo digo, que es a lo que viene. Animales, Tuyorsais, ¿verdad? Sí. ¿Va a ir a matar Jorsais? ¿Se defenderán? ¿Morirá por el ataque Jorsais azul? ¿Caerá en alguna trampa? No. Contra la cobra, a ver... No. Quiero ver qué va a hacer el amigo azul. Cargarse a todos los Jorsais. Y venderá por aquí Jorsais. Jorsais muerto, Jorsais muerto. Uno. Uy, que se me va la cámara. Otro. Que vienen más. Mira, este sí que lo ha mordido. El 7 lo intenta. Vale, el 7 solo está herido. Y este se viene a comer a su hermano. Qué jodido. En vez de defenderse... A ver la salud de este cómo va. Sin peligro inmediato. Y el otro a comer también de los hermanos. Esos es que son. Otro más que ha caído. Otro de un solo tirón. A ver, a ver, a ver. Esquiva, esquiva el ataque. Que están comiéndose a sus hermanos. Queda uno vivo. A ver qué hace este. Se llevó unas cuantas mordidas, eh. Arañazos más que mordidas. Pues ya no tenemos yorksais. Y ahora prenderá para aquí algo fuego. Ah, no, solo rompes. No prendes fuego. No os llega tanto a la inteligencia como para romper el fuego. O sea, como para romper el fuego. Como para... ...incendiarlo. Sí, aquí me lo incendia. Así le pille dentro el incendio y no pueda salir. Y se me asfixia ahí dentro. Que nos reímos un rato. Uy, mira la chispa de fuego. Cómo ha ido hasta allá. Mira esa, pum, hasta aquí. Hostia, eso es nuevo esto. Yo no lo había visto, lo de que saltas en las islas chispas. Muerte de Yorsai Terrier. Vale, cerrar. Que sí, que han muerto todos. Podría ir a más el incendio y pillarla aquí dentro. Os lo digo de verdad. O por lo menos que se infecta alguna de estas. Y se muera por infección. A ver qué va a robar. No, sigue por aquí todavía destrozando. Vale, vale, vale. A tu rollo, coleguita. Vale, murió el último Terrier. A romper la hoguera. A incendiar lo otro. Claro que sí, azul. ¿Y aquí también vas a entrar? ¿Me robará algo? ¿Qué va a hacer? Buah, esto ya sabía yo que Eslandia iba a caer. Se va y se va sin nada. Pero es lo que hay. Espero que al irte te caigas en una trampa y te mueras, hombre. Cae en una trampa, cae en una trampa. Por favor, cae en una trampa. ¿Me las vas a incendiar? Hay que me las incendio y vuelve para atrás. ¿A dónde vuelve ahora? A incendiar esto de aquí, a lo mejor. A ver, ¿dónde va? ¿A echamos cárcel solo? ¿Que vuelve para adentro? A seguir rompiendo. Uh, pues a lo mejor la avaricia le cuesta un disgusto, eh. Hay el amigo azul. Que fijaros qué incendio está provocando aquí. No, no, va a tener la suerte. A romper también por ahí la mesa. ¿Qué más? ¿Queda algo de romper? Mira qué incendio hay aquí también ya. Cae en una trampa. Bah, y las esquiva. Vale, el capítulo de los incendios. Por un lado, Islandia. Aquí ya está lloviendo. Aquí ya está lloviendo, creo. Niebla, no, no, no es lluvia, es niebla. Esto sigue avanzando. Los incendios siguen avanzando. ¿Queréis ver incendios? Pues mirad, este es el capítulo. Esto es Islandia. Están satisfechos con el daño que te han causado y se van. Hijo de puta. Es de te he destrozado eso. Ala, que te pires. Mirad, mirad, mirad la que me ha liado aquí. Ahora empezarán a caer tejados y todo, ¿verdad? Sí, se oye cómo revienta todo. Sobrevivir algo de aquí, no creo. Lo dudo mucho que sobreviva nada. Mira, ni los terriers. Se están ardiendo los terriers también. Luego por aquí, mirad, mirad, mirad. Las trapas rompiéndose. Vaya lío, ¿eh? Con los incendios. Pues luego volvemos a ver cómo está esto. Y que se está quemando el mapa entero. ¿Lo estáis viendo? Mirad, 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 mirad. Hasta el mismísimo borde. Y está llegando de lado a lado. Hostia tú, qué barbaridad de incendio. Mira, un techo colapsado. Era de esperar. Este sigue haciendo trampas grima, así que fantástico por si viene algún ataque. Siguen colapsando techos por aquí. Queda ya nada. Estos trocitos de madera por aquí. Esto de por aquí. Y mirad aquí abajo. Lo malo de esto es que también se queman los animales. Si no me equivoco. Bueno, los animales y la estructura de madera. Bueno, por aquí ya no. Por aquí dudo mucho que avance por el río. La pagaremos nosotros. A lo malo, malo. Pero es que mirad aquí abajo. Hemos echado a los animales del bioma. No, todavía hay bastantes, eh. Pero poco les va a quedar ya. Porque si el incendio se lo está llevando todo, no tienen nada que comer, pues se tendrán que ir. Eso, que se echa a llover. Uy, he oído un golpe por ahí muy raro. No tengo ni idea. Pues nada, el capítulo de hoy ha sido el capítulo de los incendios. La verdad, porque el resto está avanzando simplemente. Poco a poco va avanzando como puede, de aquella manera. Tenemos aquí las puertas hechas. No viene por aquí ningún ataque. Tenemos todavía esos mecanedis por un lado. Tenemos esto por el otro. Que a este sí que le quiero zurrar. Y le voy a mandar a... Riz. Tenemos... Sí, aquí tenemos proyectil incendiario. Este lo vamos a poner para que lo coloquen los animales con este. Y de estos tenemos... Diez. Vale. Bien, Riz. Ya venía esto aquí, pues ponte con este. Operar mortero. Y a este mortero le vamos a decir... Que le zurra esto de una santa vez. Ya está marcado, perfecto. A ver si se hariese. Destruimos la torreta de infinito. ¿Cómo va? Vale, va a empezar el disparo. ¡Puh! Ha tirado un incendiario. Tengo que bloquear los incendiarios. Sí. El incendiario no hace nada. Espérate, Riz. Incendiario no. ¿Qué llevas? ¿Llevaría un incendiario? No lo sé. Le voy a bloquear los incendiarios. Sí, ha vuelto a coger otro incendiario. La madre que te parió. Está el proyectil. Y lo vuelve a meter el mismo. Pues mira, tíralo. Haz lo que te ha sanado el ghost. Quiero ver a ver... La caravana esta por dónde viene. Por dentro del incendio. Pobrecita. ¿Esto le van a disparar? ¿Puede? No creo que llegue hasta ahí. No. Pues hora de comerciar. Hacía ya tiempo que no había venido una caravana decente. ¿Con George Size? Ha tomado por culo George Size. Ya habéis visto cómo han muerto todos los otros. A ver, el incendio. ¿Por dónde va avanzando? Por aquí. Mira, ya viene Hams a pagarlo. Fantástico, Hams. Lo único que hay dentro... Bueno, está sin techo. No se va a pisar de calor. Y volverá a saltar ahora, así que... A ver, esos comerciantes. ¿Por dónde entran? Por aquí abajo. Fantástico. Y Simiel, por ejemplo, que anda construyendo. Fabricando proyectiles. Vale, y Grimm. Transportando madera todavía. Vale, otro tiro. A ver. No le acierta ni para Dios, eh. Porque Ridd ya... Mira, ni para Dios. Y este mono que viene aquí. Y Simiel, ¿te puedes poner tú también? Operar mortero. Porfa. Y a ver si entre los dos hacéis algo. Asignar obligatorio. Por lo menos para quitar este de aquí abajo. Por lo menos este de aquí abajo. O sea, este pequeño campón de ex-mecanoides. Por lo menos ese. Vale, venía. Mira, también. Pues mira, ya que estás aquí, comercia con esta gente. ¿Qué le podemos ofrecer? Tienen una gallina macho. ¿Un gallo? Una gallina macho. He visto el dibujito y no he leído gallina, ni gallo, ni nada. Carne de insecto. Le podemos dar toda. Le podemos dar arroz. A ver qué nos pueden dar ellos a nosotros. Un arpa, que no. Es una obra maestra. Oro, que no. Eso es nuestro. Tocado tribal. Bombín de tela normal. Ropa varia. A ver, ¿es ropa que esté ya para tirar? 80, 70, 80, no. Esto no. Pilleros ambicinales. Cueros de rinoceronte. Pellejo de oso. Muchas cosas que no quiero es lo que traen. Mira, vallas. Muchas cosas que no quiero. No sé, les podría dar algo yo, hasta sacar algo más de plata. Por ejemplo... ¿Qué tenemos de esto? 1.500. 100 es poco, creo yo. 5, 0, 0. No lo he puesto en pause, vale. Y de patatas que tenemos 3.000, sí que le voy a vender 1.000, si puedo. Si me las lleva y me lo paga bien, 1.153. No, eso es demasiado. 800. Mucho. 700. Bien. Aceptar. Espérate. No. Que volvemos otra vez con ellos. Que vamos a ofrecerles un regalico, hombre. Le vamos a dar, por ejemplo, todos estos. Más 5. Le vamos a dar toda la cerveza. Más 8 más. Vale, fantástico. Le voy a dar patatas. Otras 1.000. Más 15. ¿Qué más les puedo regalar? Nada más. Tenemos mucha patata, había mucha por... Mira, parece regalos. Y había mucha por recoger aquí. Que lo he visto yo. Entonces, nos hemos hecho un hueco ahí en los almacenes. Los animalillos que no tienen restricciones se lo van a llevar ahí dentro. Y creo que tenemos otra cría animal. ¿Puede ser? A ver, animales. No. Sí, mira, cría elefante 2. Hay otra cría de elefante. A la cual tendremos que enseñar. Tenemos demasiados elefantes. Tenemos demasiados animales. Hams, el pobre, apagando aquí continuamente esto. ¿Puedes tú, Mila, por favor, transportar la plata para que no se nos... No sé si el fuego la quemará o no. No lo sé exactamente, pero por si acaso. Vale, ¿qué queda por llevar? 400 unidades. Pues ahora te vuelvo a mandar, Mila. Uy, es que está muy lejos ahora que lo estoy pensando. Y está muy lejos. Vos otros dos, parad ya, anda. No sé si habréis hecho algo. El huevo habéis estado haciendo. Os dejo ahí un rato divirtiendo si no habéis hecho nada. Pero nada, ¿eh? Y han gastado 6 tiros. Bueno, están aquí a punto de ser lanzados. A ver, Riz. Y si miel, a ver. Pues espérate, y si miel. Opera el mortero, que ya estaba casi para terminar. Pum. Y si miel, opera el otro. Pum. Y te puedes pirar, creo. A ver. Buah, es que lanzáis como el culo. A ver, de reclutar. Opera el mortero. Y si miel, que estás de buen humor. Riz está de mejor humor, pero bueno. Quedan ahí un par de morterazos. A ver si me hacéis algo. Es que... Podían acertar de una santa vez. Pero es que no han acertado nada. Está todo esto como si no hubiese pasado nada. Ni pa' dios. Son más malos que malín, que se dice. A ver, Riz, tú. A ver, el tiro de Riz. Se pasan un montón. Se ha quedado colgado, se ha quedado colgado. Ahora lo tengo yo, pero sí. Vale, 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 vale. Vamos a hacer una cosa. Y si miel, ¿dónde estás? Aquí. Este mortero, ya que os pasáis tanto todo el rato. Vamos a asignar como blanco. Por ejemplo, esta zona de aquí. Y Riz, que estás aquí. Vamos a asignar este mortero como blanco obligatorio. Esta zona de por aquí. Más o menos. A ver si así acertáis algo. Virgen Santa. Vale, Riz va a tirar. Sí, venga Riz. Ni pa' dios, ¿eh? Ni pa' dios. Os voy a ir a mandar a dormir. Voy a esperar un poquito a ver si lanza el otro. Creo que sí, que ha lanzado ya sin el otro tiro. Lo veremos llegar por aquí. ¿No? Vale, que no hay munición. Vale, pues si si miel se estará comiendo. Y Riz comiendo también. Pues ahora, iros a descansar. Nos hemos zumbado todos los proyectiles y no hemos hecho nada. Disparan muy mal. Pero muy mal. No mal, sino muy mal. ¿Qué hago en la leche? Vale, el incendio caer va más continuamente. Que va de lado a lado. O sea, aquí por el río va a terminar ya con este trocito. ¿Y esto de aquí? ¿Qué pinta esto de aquí todavía incendido? Y esto de aquí abajo también termino ya así. Y esto va a ir hasta el lado derecho del todo. Vamos a parar aquí nosotros por este muro. Pero luego va a salir por aquí. Así que va a salir por aquí así. Pum, 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 pum. Hasta el mismísimo borde del mapa. Y cogerá todo esto. Vaya incendio que se nos han montado los dioses de Ringworld. De verdad que hay veces que a los dioses de Ringworld se le van muchísimo. Vale, este elefante es nuestro. Por ahí no está nada bien, creo yo. A ver que vea yo esto. Muy poco, eh. Por muy poquito. Por muy poquito. A ver por dónde sube. Mira, aquí se mete ahora sí. ¿Por qué te metes, Eli? ¿Por qué te metes? No había más caminos. Como por donde has bajado. Ey, 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 ey. Mirad, un grupo de Tostedel está por la zona. Y ya se están zurrando. ¿Están oyendo otros disparos? Buah, no sé ni cómo siguen vivos. Los forasteros de Tostedel están huyendo. ¿Pero de quién van a estar huyendo? Y aquí, por aquí, arriba, otro incendio ahora entonces. ¿Otro incendio? No me lo puedo creer. De verdad que no me lo puedo creer. Que los dioses de Ringworld quieren quemar Bantosía. Ya lo estáis viendo. Quieren quemar Bantosía. No hay medias hostias. Hasta el mismísimo borde. Este incendio podría secar las zonas pantanosas, ¿no? Tierra pantanosa, no. No deja de ser pantanosa. Buah, mirad. Y luego por aquí, mirad. Y todavía tiene que bajar más abajo. Y esto por aquí ya casi termina con la zona. Los animales no pueden salir de aquí. No saben ni por dónde huir. Buah, este va a explotar. Como siga por ahí, este explota. No van a tener nada que comer y ya. ¿Colazo mayor de quién? Misión disponible. Imperial Sweet Crash. Ahora mira a ver qué es eso. A ver, necesidades de Grimm. Caer, poder observar, dormir, celoso del dormitorio de Mila. No te jode. Diversión insatisfecha, oscuridad, entorno desagradable, ha pasado frío durmiendo, comienzo en la mesa. ¿Dónde estás durmiendo, Grimm? Grimm, Grimm, Grimm. Aquí. ¿Y has pasado frío durmiendo? Temperaturas en interiores, 8 grados, ¿de qué? 8 grados, ¿por qué? Ah, y porque está abierto esto. Joder, que nos faltaban los tres componentes para esto. Que no los tenemos, claro está. Entonces aquí dentro están pasando frío. Que lo podemos arreglar, ahora que lo estoy pensando. Y a tomar por saco. Y así dejan de pasar frío aquí dentro, que por lo menos los calefactores funcionan. Luego ya más adelante podemos poner ahí uno de estos. Por cada lateral un producto de ventilación y ya está. Pero por lo menos no tienen 8 grados en las habitaciones. A ver, voy a bajar la velocidad. A ver, Imperio Morosas. Buah, como mi inglés es como es. ¿Que tenemos 8 horas para recoger los supervivientes de algo? Es lo que más o menos es decir. Los tribales de Atatal atacarán. El Satell Sight a tiempo para matar a sus ocupantes. Eso, que hay por ahí un Imperial Satell de estos cracks. O sea que es accidentado. Vamos a decir que hay algo accidentado. Es que no sé lo que significa Satell. O ahora mismo no. Pues algo. Pues el Satell Imperial está accidentado. Y los tribales de Albuto van a atacar. Contiene Dalasos y tres catafactas. Botín de la Lanzadera, Botín de Lanzadera. La Arpa, favor real, favor real. Y reputación más 17. Ir a Bantosía. Ver Terrateniente. Es que me quedo en ganas de hacerlo porque creo que es defender la esta. Somos solo 5. No sé si luego poder mandar gente. No sé qué hacer. Y como no sé qué hacer... Mira, estamos en minuto 30. Voy a pausar el vídeo por aquí. Lo dejen incluso pausado. Pa' que me digáis en los comentarios si cojo esta misión o no. Voy a buscar yo la traducción. Pero por lo que he entendido es una nave que tiene un accidente. Y van a ir a atacar los Arenalbuto directamente. Y que dentro tiene el Dalasos este que no sé qué será. Y tres catafactas. Entonces habría que ir a salvar a la gente que viene en la nave esa. Por lo que yo entiendo. Lo he dicho. Lo voy a buscar en Google. Voy a ir al traducto de Google. Y ya está. Así que el vídeo de hoy lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo. Si os haces darle un gran like. Una gran manita arriba. Que yo lo agradezco mucho. Dejarme todo lo que quieras en los comentarios. Suscribirse y campanita. Y nada más. Que si os gustó el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Chao.